¿Están en la lista? Bueno, seguimos con el tratamiento, ¿ya? La vasculitis es la inflamación de los vasos, como ustedes bien me han dicho, la afectación va a depender del tipo de vasos adecuado. Se dice la clasificación, ¿ya? También los que tengo de medicación son raras enfermedades, pero sobre todo creo que les va a interesar este grupo. Hay vasculitis que afectan pequeños vasos, donde están las vénulas, capilares y arteriolas. Mediano vato y grande vato. Vamos a ir primero con los pequeños dos, ¿ya? Si es que no hay presencia de inmunocomplejos, se relacionan con los dos pulitis santa. Y en los dos pulitis santa vamos a tener el síndrome de Schur-Stau, la aromatosis de Végena, que ya no se llama síndrome, ahora se llama poliangélisis y gran aromatosis. Y la poliangélisis microscópico. En el síndrome de Schur-Stau, lo más importante es que son pacientes que tienen antecedentes de asma, son alérgicos, ya no tienen eosilofilina. Y en las víctimas, ya, ya. Otra cosa es que el diagnóstico de estas enfermedades siempre, siempre va a requerir biopsia. En el caso de la neuromatosis de Végena, lo que encontramos más en biopsia es el de los glomos, lo cual nos hace descartar también heres. Y en poliangélisis microscópica no hay, hay vasculitis, pero no hay asma y hay granulose. Bueno, las vasculitis que afectan en pequeño vaso y que tienen complejos inmunes, vamos a dividirlas. Hay las que son producidas por lupus, gorditis romatoide, las que son producidas sobre todo por inmunolobulina A, donde vamos a tener la púrpura de escena fóble, y las que son producidas por biolobulina A, y otro tipo de vasculitis por otras causas que ya no tienen eosilofilina A. En mediano vaso vamos a tener a la enfermedad de Kawasaki, que se ve sobre todo en niños, y la poliarditis nodosa. Y se van a diferenciar básicamente porque en la enfermedad de Kawasaki hay una presión a nivel de ganglios, un poco cutáneos, en cambio acá no lo hay. Y en poliarditis nodosa sobre todo hay aneurismos. En nivel de grandes vasos vamos a tener la arteritis de Takayasu, que afecta a pacientes jóvenes menores de 50 años, y la arteritis de células filiales a pacientes menores de 50 años. Estos gráficos me parecieron didácticos y por eso se los he puesto. Creo que les va a dar un comentario. Acá tenemos la anatomía patológica, donde básicamente lo que vemos es un identificado inflamatorio a nivel de la pared de los vasos. Sobre todo a nivel de la pared de la pared, ya sea de vasos grandes, medianos o pequeños. Vamos a empezar con pequeños vasos. O sea, este grupo de pequeños vasos se van a dividir en si tienen inmunocomplejos o si no tienen inmunocomplejos. ¿Ya? Los que no tienen inmunocomplejos son los santo. Los vasculitis santo, que son presencia de anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo. Eso se va a dividir en dos grupos. El síndrome de Chura-Straud, que generalmente se ven pacientes con asmo como la osinofilia y en los 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 presencia de granulomas. Es su biopsia. Aquellos que tienen granulomas pero no tienen asmo ni osinofilia, los pacientes venen en la pulianquil mitoscópica cuando hay presencia de inflamación, pero sin granulomas. Y dentro de inmunocomplejos hemos considerado dos, nada más, para que no se acudan. Los que tienen inmunocomplejos por hija.